Hola mis queridos amigos de YouTube, he estado un poquito perdida en YouTube, pero a ver, hoy hubiera cumplido 40 años de aniversario con mi queridísimo esposo Carlos, pero estoy celebrando su vida y sus memorias, que tengo muy bonitas, memorias bellas. Esta noche a las 10 de la noche en Marialalia Bajo la Luna, en la poderosa 670M, voy a tener al mejor analista político venezolano, Alberto Franchisqui, que nos va a hablar de Venezuela, del contrabando de oro, en el Orinoco, del foro de Sao Paulo, de cómo Nicolás Maduro en el cierre del foro le dio la bienvenida a Timochenko y a Iván Márquez y a todos esos terroristas, izquierdistas, comunistas, como Guaidó ahora dijo en su último discurso que iba a jugar todos los tableros, y bueno, todos los tableros incluyen el diálogo, y yo no sé hasta qué momento, ahora ya se puede dialogar con la dictadura, todas las 10 de la noche, si quieren llamar directamente y hablar con Franchisqui, 305-541-9933.